... Saludos cordiales a todos ustedes y nuestra más cordial bienvenida a don Gustavo Matos Expósito... ...concejal, portavoz del Grupo Socialista y candidato del PSC-PSOE a la Alcaldía de la Laguna. Don Adolfo, Gustavo Adolfo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bien, a don Gustavo le tendríamos que decir, él lo sabe, que Canal 8 es una televisión, es la única televisión local lagunera y es muy bien vista, muy bien oída, muy bien escuchada por la ciudadanía y por el Poder Judicial, ¿no?, mediante sentencia. Y no tanto por el actual gobierno autónomo, pese a que su presidente y algunos de sus miembros, pues nos han honrado con su presencia y han aceptado participar en este medio isleño y pluralista. Son nuestras líneas de identidad. Somos un medio de comunicación, una televisión isleña, canaria, de propiedad 100% canaria y pluralista. Respetuosa, por tanto, con todas las ideologías, con todos los credos, con todas las posiciones. ¿Por qué pluralista? Pues porque pluralistas son todos ustedes, ¿no? El conjunto de nuestra sociedad es pluralista y nos debemos a ustedes. Y no tanto, pues a planteamientos a veces partidistas o a veces sectarios. Al final creemos en la buena gente y en el tiempo, ¿no? Porque la buena gente el tiempo pone a cada cual, suele poner a cada cual en su sitio. Y esperamos que así sea. Y de momento nos ha puesto la justicia, que no es poco. A lo mejor después vendrán pensamientos políticos que nos pongan también. Bien, dicho esto, esta especie de exordio con lo cual no queremos comprometer en absoluto a don Gustavo, sí que tendremos que hablar de, hemos venido a hablar de él, evidentemente. Pero sí decirles a ustedes, recordarles a ustedes, aquellos que no lo sepan, que don Gustavo nació en La Laguna, hace 37 años, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Lagunera, por nuestra universidad, que está casado, que es padre de los hijos, que es licenciado en Derecho y, además, también, ya lo hablaremos, amplio estudios en Madrid. Yo quería primero preguntarle a don Gustavo si su lagunarismo, es lagunero de pura cepa, ¿no? Esto es indudable. Si está transado de sólidas raíces, por ejemplo, él pertenece a una familia modesta, una familia avecindada en el camino de la villa, ha forjado su personalidad en la fragua, yo diría que del trabajo intenso, y también en el yunque de las ilusiones, de los inconformismos, de los inconformismos, y también de los anhelos razonables y responsables. Yo no sé si usted está transado más o menos por ahí. Es el lagunerío. Sí, yo creo que, como bien has dicho, nací en un barrio de la laguna, un barrio de gente trabajadora, de gente muy honrada, muy sencilla, que es el camino de la villa, donde también formaba parte de mi familia desde hace muchas generaciones. Yo recuerdo de pequeño que, bueno, pues, la laguna que era una laguna distinta, hace 30 años, pues ha cambiado, las cosas han cambiado, sobre todo era más pequeña en cuanto a población, y las familias de la laguna se identificaban todas un poco por, en fin, incluso por apodos, ¿no? Eso era muy lagunero, se ha ido perdiendo un poco. Pero bueno, la gente para identificarte siempre te preguntaba, bueno, ¿y tú de quién eres o de dónde eres? Entonces yo intentaba explicarlo y como a veces decía, bueno, no, caigo. Entonces yo yo entonces cuando veía que habían dudas, siempre decía, bueno, yo soy nieto de Antonio el Barbero. Entonces ya todo el mundo me identificaba plenamente, porque mi abuelo fue un personaje muy conocido en la Concepción, en la laguna, donde tuvo su barbería hasta que falleció, y que, bueno, lo han continuado mis tíos allí, ¿no? Con el oficio de mi abuelo, ¿no? Hablaremos de don Antonio el Barbero, hablaremos. Lo tenía previsto, ¿no? Bien, él él estudió, evidentemente, en el colegio público de su barrio, y también después pasó al Instituto Cabrera Pinto. ¿Y cómo es que usted aterriza en las aulas de la Facultad de Derecho y no en otras aulas diferentes? Pues la verdad es que yo no pensaba estudiar Derecho, no estaba en... Estaba como una posibilidad, porque yo estudié letras en... Me fui en letras en el Instituto. Primero, primero tenía unas letras mixtas, luego ya decidí que las matemáticas eran definitivamente... No eran lo mío, ya en COU ya sí me fui a... Directamente a letras puras. Entonces, bueno, tenía varias opciones que... Y la que más me atraía, para lo que yo creía que iba a ser mi futuro era, precisamente, la carrera de periodismo. En aquel entonces no existía, como ahora que está la carrera desde el primer curso, había que hacer un curso puente. Y mi idea inicial era, bueno, pues, estudio Derecho, porque no tenía condiciones económicas para poder ir a estudiar desde el principio afuera de la península de la carrera, que era lo que en aquel momento se podía hacer. Entonces, había que estudiar un primer ciclo y luego pasarte a hacer un curso puente y pasar a la Facultad de Ciencias de la Información. Esa era mi idea inicial, porque siempre el mundo del periodismo siempre me ha traído y, bueno, lo sigo ahora desde otra perspectiva, pero lo sigo muy de cerca. Pero la verdad es que desde que... Bueno, entonces Derecho era un puente hacia la carrera de periodismo. Pero lo cierto es que desde que pisé la Facultad de Derecho y la primera clase que me impartieron, ya yo creo que entendí que definitivamente aquello me gustaba y que mi carrera profesional y mi vida iba a ir orientada al Derecho, ¿no? Pero fíjese, y desde el principio llegó usted a la convicción de que iba a hacer... de las leyes iba a hacer su vida, ¿no? Digo, de resistencia desde el principio. Sí, bueno, yo sabía que la primera clase que tuve fue de Derecho Político, primero de carrera, fue la primera clase que tuve y me fascinó que aquello se pudiera estudiar, ¿no? Aquello de lo que yo tanto me informaba y siempre he sido políticamente muy activo, que aquello pudiera ser una asignatura, pues me parecía increíble, ¿no? Bueno, voy a estudiar esto, bueno, en fin, no me lo podía creer, ¿no? ¿Cómo funcionaba el Parlamento? Perdón, ¿quién era el profesor? En aquel momento me dio clase el profesor Petrobelli. Petrobelli, un magnífico profesor, yo hice toda la carrera en el turno de tarde y... y bueno, por apellido, por el apellido me tocó en el turno de tarde y bueno, yo estudiaba por las mañanas y iba a clase por la tarde, ¿no? Eso fue durante toda, prácticamente toda la carrera. Y recuerdo perfectamente que, bueno, aquella primera clase en la que ya entramos a ver lo que era un decreto ley, cómo funcionaba el Parlamento, etcétera, me fascinó. Y a continuación, la segunda clase fue de Derecho Natural, que era una especie de clase de filosofía del derecho, de los derechos humanos, de cómo entraba en colisión la moral con el derecho, fue una cosa fascinante y yo dije, bueno, yo creo que esto me gusta. Entonces, a medida que fui avanzando, pues ya me di cuenta perfectamente de que iba a encaminar mi vida profesional por ahí, ¿no? Decidió usted certeramente. Le digo una cosa, mejor que si se hubiera dedicado probablemente al periodismo. También ha habido, y hay, incluso conocidos políticos en Tenerife que son, que tienen la licenciatura en Derecho y que han estudiado periodismo, son periodistas y licenciados en Derecho, y también han optado siempre por el Derecho. Es decir, lo cual quiere decir, además es un grupo, son pocos, pero muy distinguidos y todos muy inteligentes. Entonces, mucho más de los que nos quedamos en la barrera del periodismo, ¿no? Y no es por alargarlo, sino que es así. Miren, miren ustedes, quiere decir, una vez que él acaba la carrera de Derecho, pues don Gustavo no se queda. Con eso se va a Madrid, amplía estudios. Entonces, ¿en qué especialidad, o sea, en qué parcelita es en la que hace usted el máster? Nosotros, bueno, cuando acabé la carrera yo tenía claro que, ya sí que tenía muy claro a lo que me iba a dedicar, porque ya cuando estás acabando la carrera un poco vas intentando definir tu futuro profesional. Había compañeros que ya tenían claro que iban a opositar a judicatura, registro, notarios, otros que querían opositar a otras administraciones. Y yo quería ser abogado, quería ponerme en la toga y estudiarme el caso y defender a los clientes. En fin, esa era mi idea profesional y iba por ahí. Lo cierto es que en aquel momento ahora ha cambiado un poco, porque es verdad que ahora hay mucha más práctica en la carrera de Derecho de la que había en aquel momento. Yo el primer juzgado que pisé lo pisé una vez acabada la carrera de Derecho. Yo creo que eso debería cambiar un poco, porque en fin, igual que en medicina, casi el primer día que uno entra en la facultad, le ponen ahí encima un cadáver para que lo examine. Bueno, para qué pasar la prueba de fuego, si no eres capaz de ver aquello, mejor no pierdas cinco años de tu vida estudiando medicina. Yo creo que sería bueno que desde el primero de carrera en Derecho ya los estudiantes pudieran tener contacto con la realidad de la Administración de Justicia. Pero bueno, como ya tenía yo claro al final de la carrera que esa era mi visión de por dónde iba a enfocar mi vida profesional, era el ejercicio libre del Derecho, pues me fui a hacer un máster de práctica jurídica, un máster en una escuela, que es al mismo tiempo la editorial más prestigiosa de textos jurídicos que hay en España, que es la Escuela Jurídica Colex, y ahí hice un curso de prácticas jurídicas con fiscales, con magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional, fiscales de la Audiencia Nacional, en fin, yo ahí tuve la oportunidad de entrar ya en contacto directo con profesionales muy cualificados de la Administración de Justicia y letrados de prestigio de despachos importantes de Madrid, y bueno, seguir ese camino de estudiar esa especialización, ¿no? El, tendríamos que ampliar, es poco conocido que el señor Matos, pues durante esa estancia de Madrid no origina gastos de su familia, es una familia modesta, de una ama de casa que es su madre, de su padre que está trabajando en una empresa, son tres hermanos, no les sobra demasiado dinero, tampoco pasan necesidad, pero están dentro de un ambiente, digamos, de modestia, ¿no? De modestia económica. Bueno, él se pone a trabajar de camarero y de pintor, no de pintor, sino de brocha gorda, ¿no? Y entonces, yo quería preguntar, para costearse esa estancia en Madrid y ese perfeccionamiento en práctica jurídica que usted dice, yo quería preguntarle, eso lo que revela, lo que a mí me revela, es que a usted no lo repugnan, no parecen repugnarle esos oficios noblemente modestos, ¿no? Y yo quería preguntarle, ahora ahí aparece su abuelo, uno de sus abuelos, de si ese valor lo aprendió usted precisamente de Antonio el Barbero de la Concepción, digo, esa proximidad, esa cercanía, hombre, Barbero en la Concepción, Antonio, tanto rasparía barbas de personas modestas como de altos laguneros, pero, digo, por la ubicación, una ubicación privilegiada dentro de la laguna. Pero quiero decir, ese valor por los oficios noblemente modestos. No sé si me explico en el concepto. Exactamente, bueno, yo es que vengo de una familia de gente de oficios, quiero decir, mi abuelo era barbero, mi bisabuelo hacía Texas, mi madre era madre de casa, pero también en un momento determinado de su vida fue peluquera. Mi padre, aunque trabajaba en una empresa, luego, para completar un poco la economía familiar, pues tuvimos un estanco, en fin, siempre tuvimos la idea de oficio, ¿no? Mis tíos son barberos también, son igual que mi abuelo. Bueno, siempre he tenido tíos albañiles, quiero decir, que siempre he estado desde muy pequeño rodeado de gente que se ganaba la vida mediante el trabajo, con las manos, ¿no? Bueno, siempre lo vi como una fuente de ingresos añadida, para no pasar estrecheces, y yo creo que además es un trabajo, ese tipo de trabajos lo que hacen es darte una experiencia personal muy importante. Yo, por ejemplo, que he trabajado como camarero, trabajé desde pequeño y luego un poquito más en una cafetería, la experiencia que te da el estar ahí y atender a las personas, saberlas llevar cuando estar de cara al público, eso te da un bagaje luego a la hora de hacer otras cuestiones en la vida espectacular, ¿no? Esa escuela no tiene precio. Yo por eso cuando cada vez que voy a un restaurante o a una cafetería tengo un respeto absoluto, claro, porque es que lo que uno tiene que aguantar detrás de la barra, que no precisamente quiero decir que la gente sea desagradable, sino que son muchas horas, es un trabajo en el que todo el mundo quiere que le sirvas, que tienes que estar siempre atento, en fin, te da además una capacidad de análisis psicológico incluso de las personas, de cómo hay que tratar a este, cómo hay que tratar al otro, que eso es impagable, ¿no? Respeto imponente, como el del pillayo. Oiga, una cosa que quería comentar, a mí también, vamos, modestamente, si usted me permite el comentario, cuando ha habido alguno de estos eminentes fracasados, diría yo, de la vida, que tratan mal a otro semejante por razón de que está ahí sirviendo en un restaurante o en un bar, porque hay forma de decir las cosas, pero esa actitud de preponderancia, de tal, siempre me ha dado la impresión de que era falta de categoría humana, ¿no? La categoría humana no se mide, evidentemente, por la cuna, no solo por la cuna, sino que se mide por otra serie de factores, ¿no? Bien, ya tenemos a un señor que es abogado, que ha hecho su máster, que está joven, por cierto, que la universidad ha conocido a una mujer, de la que se enamora. Oiga, la universidad, ¿usted le aporta cosas? Sí, sí, la universidad me cambió la vida, porque... Ah, se encuentra con una mujer de la que se enamora y no tiene inconveniente en casarse, vamos. No, no tiene inconveniente en casarse ella conmigo. No, ellas siempre son las que eligen, por eso. Ellas son las que eligen, no le quepa la menor duda. No, efectivamente, la verdad es que la universidad, hombre, yo, además, es una etapa de la vida en la que uno está... Se producen unos cambios importantes, ¿no? Porque pasa un poco de la primera adolescencia a un previa... En fin, a una etapa también previa a la fase adulta, porque, bueno, tampoco es que cuando uno acabe la carrera o la facultad todavía sigue siendo un poco... Estando un poco verde, aunque uno no lo crea. Esto lo sabe uno con el paso de los años, ¿no? Claro. Pero, bueno, sí es verdad que me cambió la facultad, me cambió la vida básicamente porque de ahí salió lo que era mi carrera profesional y efectivamente también conocí a la que hoy es mi mujer y la madre de dos niños, ¿no? De dos niños. Entonces, de siete y de dos. De dos, sí. Oiga, bueno... Están a punto de cumplirlo, sí, ahora en diciembre. Una persona, digamos, más o menos normal, usted, una persona normal, normal, y entonces, ¿cómo le da por meterse en política? Es decir, a cuenta de qué. ¿Por qué se mete en política? ¿Y para qué se mete en política? Y además, ¿y por qué precisamente en el Partido Socialista? Pero vamos primero con el fundamento. El fundamento es dar el paso. Yo creo que hay gente que tiene una predisposición a estar en la política o estar en cualquier ámbito de la vida en el que desarrolle una actividad que ayude a los demás. A mí me parece que siempre pensé que la política era una forma de poder ayudar a los demás. La gente que tiene vocación de servicio, ¿no? Pues hay personas que lo hacen o que expresan esa vocación desde ONG, desde instituciones, de todas las instituciones públicas, no sé, desde un montón de ámbitos, ¿no? Yo elegí la política. Primero por eso, por una vocación de poder echar una mano a la gente de la que forma parte en la comunidad. Y luego, también es verdad que yo, digamos, me crié en el seno de una familia que en donde la política formaba parte un poco de la vida cotidiana. Mi padre era un militante de la clandestinidad de la UGT, también del Partido Socialista. Fue concejal con Pedro González en el año 1987, en el 91. Bueno, yo casi de pequeño, sin saber muy bien de qué se trataba, llenaba sobres en mi casa de las primeras elecciones democráticas. Había un ambiente democrático. Viví mucho lo del tema de la transición, que era muy pequeño, porque apenas era un niño, pero sí notaba ese ambiente que había en mi casa, de ilusión, de que las cosas habían cambiado. Y tengo recuerdos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando el golpe de Estado el 23 de febrero del 81, sin yo saber muy bien qué ocurría, ¿no? Recuerdo perfectamente las caras de mi madre de preocupación, de que mi padre no venía porque estaba reunido con los compañeros del partido, un poco había las expectativas de aquella noche, ¿no? Bueno, esos son recuerdos que tengo de pequeño. Bueno, la verdad es que unido a esa vocación de servicio, a que vives en un ambiente tendente, o donde la política forma parte de algo natural, pues yo creo que al final te va condicionando un poco y terminas un poco yendo por ese camino, ¿no? Resúmanos un poco su experiencia de concejal hasta ahora, de concejal de La Laguna. Hombre, yo empecé muy joven de concejal. Fui el concejal más joven en el año 99. Empecé en aquella famosa lista electoral donde Santiago Pérez tuvo 13 concejales, pero no gobernó. Y aprendí sobre todo lo amargo que puede ser la política en cierto modo. No me di cuenta en aquel momento, no lo valoré lo suficiente, porque estaba con la novedad de que era concejal y estaba muy contento. Pero no supe valorar lo que significó, en sus justos términos, aquella victoria que luego no se traduje en gobierno, ¿no? De hecho, bueno, eso propició que Ana Brama se hiciera alcaldesa con 10 concejales, con los 4 votos del Partido Popular, y luego se bloqueó una posibilidad de que el Partido Socialista accediera al gobierno de La Laguna, además con una mayoría absoluta, ¿no? Eso fue un hecho que luego me ha motivado todos los días para seguir como concejal en el ayuntamiento. Estando en la oposición, además, tienes sensaciones contradictorias, porque tienes una sensación de impotencia, porque también se te acerca mucha gente para contarte sus problemas y que les trates de echar una mano. Pero bueno, desde la oposición poco puedes hacer, le puedes atender, puedes tratar de hablar con un concejal o con otro, a ver si pueden resolver ese problema en concreto, o al final, pues, traducirlo en una iniciativa política. Pero bueno, estar en la oposición, nadie se mete en la política para estar en la oposición. Todo el que entra en política... Pero es para gobernar, luego. Claro, al final tienes tu idea de municipio, tienes tu idea de cómo deben hacer las cosas, y lo que quieres hacerlas, ¿no? Llevarlas a la práctica y demostrar que puedes hacer las cosas de otra manera, que puedes preocuparte por cosas que tú consideras que el que está gobernando no se está preocupando por ellas, o que se puede hacer de otra forma. Bueno, estar en la oposición, en el fondo, es un trabajo ingrato, pero, al mismo tiempo, en un Estado democrático es muy importante. Y eso es algo que aprendí inmediatamente, quiero decir, en un Estado democrático de uno que no lo es, se diferencia por muchas cosas, pero, entre otras, en que hay oposición, o sea, en un país en el que no hay oposición, no hay democracia. Y, por tanto, es un papel importante, y hay que tomárselo en serio, y hay que jugar, digamos, con responsabilidad ese papel. En el que uno se equivoca mucho, y además está sometido siempre a ser el malo de la película, ¿no? Porque, hombre, no es lo mismo estar gobernando y ser el que inaugura los pantanos y reparte las viviendas, que el tío que está todo el día en el periódico diciendo, ¿por qué no funciona esto? ¿No funciona lo otro? Porque la gente dice, ¿qué tío? ¿Qué pesado es este tío, no? Pero, claro, es tu labor, ¿no? Es tu labor, y la gente debe entender que, bueno, que eso forma parte del juego democrático, ¿no? Sin perjuicio de que es verdad que eso no quita para que desde la oposición se tenga que hacer un esfuerzo también de hacer propuestas y de trabajar en positivo, pero, bueno, la función básica de la oposición es controlar y fiscalizar al que gobierna, ¿no? Eso es así. Oiga, esto... Ustedes en aquellas elecciones ganaron las elecciones, es decir, y, sin embargo, todavía hay cronistas que están insistiendo en que don Santiago Pérez nunca ha ganado una elección. Entonces, quiero decir, en contra de la realidad, en contra de los datos, en contra de que ustedes obtuvieron 13 concejales. Por lo tanto, bueno, y que obtuvieron una mayoría pues muy holgada, vamos, es decir, que... Bien, dicho eso, yo quería preguntarle ahora, por ejemplo, su candidatura ha sido designada, votada unánimemente por su partido, no ha habido fisuras, y no solo no ha habido fisuras, sino que dentro de una normalidad y de un entusiasmo han estado los primeros espadas de los dos partidos socialistas que hay en Tenerife. Entonces, yo quería preguntarle por qué en La Laguna existe esa divergencia en positivo frente a lo que está sucediendo en Santa Cruz, en la agrupación de Santa Cruz de Tenerife o en el conjunto de la isla de Tenerife, que también con las famosas gestoras. ¿Cómo interpreta usted esa dicotomía? Bueno, yo tengo que decir que ese día que se presentó la candidatura yo me quedé sorprendido porque no esperaba, pues esperábamos afluencia de público, evidentemente, y de gente del partido y tal, pero nos quedamos sorprendidos de la cantidad de compañeros y compañeras y simpatizantes y ciudadanos. ¿De los dos partidos? Bueno, yo solo conozco uno, pero bueno, pero sobre todo... Se lo digo periodísticamente. Sí, sí. Me sorprendió mucho, por ejemplo, gratamente, que vino incluso gente de La Palma, compañeros de La Palma, compañeros del Hierro, de Fuerteventura. Bueno, yo me quedé un poco... Bueno, estaba emocionado de la palabra, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo que es muy... En fin, que es algo humano, ¿no? Yo lo decía ese día, a mí casi me han salido los dientes en el PSOE, ¿no? Cuando cumplí los 18 años mis amigos pedían el carnet de conducir y yo pedía el carnet del PSOE, ¿no? Entonces, pero recién cumplí los 18 años me afilié al partido. Entonces, bueno, pues todos estos... Todos los compañeros que están en el partido me han visto prácticamente crecer como persona, profesionalmente, como políticamente, y yo creo que ese día quisieron venir a arropar a un compañero al que ellos han visto crecer dentro del partido, ¿no? Y sobre todo porque se producía también algo importante. Yo creo que se ha producido un relevo generacional en el PSOE de Tenerife. es la primera candidatura que encabeza alguien de mi generación, bueno, pues no vengo de la lucha contra el franquismo ni de una trampa de la transición democrática. Soy un miembro de una generación a la que pertenezco que nos hemos criado plenamente en la democracia, ¿no? Y es la primera candidatura de esta generación que el Partido Socialista presenta en Tenerife y creo que en Canarias. Y al final eso se produjo ahí una especie de efecto de confraternización entre generaciones porque estaba Jerónimo Saavedra, por ejemplo, que estuvo en Suresnes, ¿no? En el Congreso de Suresnes dándome un poco el testigo a una generación en la que yo estoy y que me ha tocado a mí y le puede haber tocado a otro compañero que forma parte de la esencia del Partido Socialista que tiene 130 años de historia y por el que se han ido entregando ese testigo de una serie de principios pues de generación en generación. Yo la verdad es que debo decir que ese acto fue precioso, que fue emocionante, que había un ambiente además de recuperación de la ilusión y sobre todo me sorprendió también no solo esto que te cuento de gente del partido sino que había personas anónimas que se acercaron y que la verdad es que abarrotaron el foro. Yo me quedé encantado y yo creo que de ahí arrancó algo y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Usted supongo que está lamentando porque no me ha contestado como es lógico yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Usted tiene esperanza de que ahí haya algún tipo de consenso al menos para evitar que la ciudadanía les castigue políticamente en las próximas elecciones. Bueno, en Laguna como habíamos dicho no ha habido ningún problema. Hemos pasado por ejemplo en el mandato anterior sí que tuvimos algunos problemas internos y hay que reconocerlo. Bueno, hubo discrepancias hubo unas primeras que se suspendieron. En fin, yo creo que todo eso al final cuando no hay un debate de ideas real no hay una confrontación de principios y un debate ideológico sino que es un debate más bien de personas eso al final genera una especie de rechazo en la ciudadanía aunque yo realmente prefiero un partido donde se discrepe que un partido monolítico me da más garantías a mí de que es un partido donde la gente piensa y discrepa pero esto es un debate si quieres para otros momentos pero hombre yo lo que sí a mí como te decía antes que me crié en un ambiente de partido donde mi padre que fue una persona que militó en la transición y que el que le vive es muy pequeño defendiendo al Partido Socialista prácticamente los albores del sistema de esta democracia que tenemos ahora la verdad es que de las pocas cosas que me ha dicho y me ha enseñado desde el punto de vista político las recomendaciones que me ha dicho yo me ha gustado nunca hables de cuestiones internas del partido fuera del partido para eso tienes la asamblea el comité la ejecutiva ahí di lo que quieras pero fuera del partido no y a los militantes de base que no están en estas historias de las peleas de las ejecutivas que no la ven que lo miran y no saben muy bien les molesta enormemente y les molesta y les deprime un poco y les baja la moral ver los cargos del partido peleándose entonces yo espero que lo que está pasando en Santa Cruz y a nivel insular las aguas se calmen yo he estado en el partido muchos años he estado con decisiones que me han gustado muchísimo he estado con decisiones que no me han gustado mucho y he estado con decisiones que no me han gustado absolutamente nada pero siempre las he respetado nunca he hecho declaraciones públicas sobre las cuestiones internas del partido pero dentro del partido he sido siempre muy crítico y nunca me ha pasado nada nunca me han prohibido hablar entonces bueno yo creo que el partido tiene sus fueros tiene sus propios órganos donde todo el mundo puede hablar y expresarse y todo lo que sea salir de ahí me parece que es hacerle un favor a los adversarios políticos sin duda oiga esto yo quería pasar a la en esta presentación de candidatura suya de alguna manera esbozó usted un plan que casi casi podríamos interpretarlo como un avance corríjame pero como un avance de lo que será el programa electoral del partido socialista en la laguna entonces si le parece vamos a ir bueno por dando algunos datos de esa declaración que usted hace algunos datos y al mismo tiempo que comentamos algunos datos bueno pues va usted planteando alternativas alternativas a esa realidad que usted quiere mejorar en la laguna en el supuesto de ser alcalde teníamos que declarar que esta es la primera entrevista que le hacemos a don Gustavo Matos expósito candidato y que de aquí a las elecciones yo espero que tendremos algunas conversaciones más y algunas entrevistas más profundizando en sectores más sectorializadas pero quiero preguntarle un poco por cuál es la filosofía global de lo que de programa suyo es decir yo creo que el programa suyo quiere ilusionar quiere acabar con con la sensación de bueno de que no hay remedio de que quedarse como se está y que que bueno que otros partidos ya tienen la finca para siempre no sé va por ahí la filosofía o no si si va por ahí yo quiero enfocar esta etapa bueno ya habrá tiempo de hablar de las propuestas concretas pero básicamente desde dos puntos de vista el primero que yo creo que hay que ocuparse de las cosas sencillas yo creo que a veces los políticos hablan demasiado demasiado de cosas que solo le interesan a los políticos aunque sean muy interesantes muy importantes para el conjunto de la sociedad pero no son percibidas así por la sociedad menos en el ámbito municipal esto hace que la gente cuando escucha a un político le parece que está hablando de cosas que no tienen nada que ver con su vida diaria y a mi me gustaría que habláramos de las cosas que le interesan a los ciudadanos y que tienen que ver con su vida cotidiana la gente aquí quiere básicamente que se le resuelvan sus problemas del día a día pues que tengan un sitio donde dejar a sus hijos para ir a trabajar que no les cueste mucho y que esté en buenas condiciones que puedan tener un buen transporte público que puedan beber agua del grifo sin perjuicios para su salud o sea cosas sencillas cosas cotidianas de las que normalmente no nos ocupamos porque bueno como no llenan titulares en fin mediáticamente no son llamativas etcétera etcétera pues al final se entra en una dinámica de que los políticos hablan mucho de sus propias cosas de las que le interesan a ellos y poco de las que le interesan a la gente las cosas cotidianas mire y vamos a ver usted en esa declaración ya que ha citado el estado del agua hablaba de unos 2.000 niños de 0 a 3 años que no pueden beber agua laguneros que no pueden beber agua del grifo correcto eso es así sí menores de 8 años menores de 8 años sí sí bueno el tema del agua da para muchos pero básicamente pero básicamente básicamente en la laguna el servicio del agua es un servicio obligatorio que el ayuntamiento le tiene que prestar a sus ciudadanos es más es el servicio público que más utilizamos porque bueno podremos o no utilizar un montón de servicios que el ayuntamiento nos da pero de luego abrir el grifo al menos una vez al día lo abrimos es un servicio de mala calidad el que nos da el ayuntamiento en estos momentos el ayuntamiento de la laguna no da un servicio de calidad a sus vecinos el agua no es un agua de calidad y además es un servicio muy caro es decir pagamos un precio muy alto por un agua que no es de calidad esto debe cambiar es decir sobre todo porque hay un margen económico para que esto cambie ¿cómo va a cambiar? bueno cambia desde varios puntos de vista en primer lugar la empresa que gestiona el servicio es una empresa mixta donde está representado el ayuntamiento la preside el alcalde y hay una parte privada es una empresa que el año pasado ha generado unos beneficios de un millón y medio de euros a costa de que los ciudadanos de la laguna paguen ese recibo por tanto hay un margen económico para hacer inversiones y para aplicar una serie de tarifas y bonificaciones que en estos momentos no se están aplicando hay que tratar de reducir algunos parámetros del agua como son el flúor o el sodio y para eso se necesita básicamente inversión inversión en infraestructuras que hagan que se elimine el exceso de flúor del agua y que se mejore la calidad de otros componentes por ejemplo el componente del sodio hablamos de que hay 2000 niños menores de 8 años que directamente no pueden tomar el agua del grifo porque está prohibido por salud pública porque supera el margen de lo que se establece como agua potable es decir a partir de 2 miligramos de flúor se considera que no se puede tomar y digamos quien tome ese agua menores de 8 años les produce un problema de salud entre otras cosas la famosa fluorosis pero aparte de esto hay otras componentes hablo del sodio y el flúor aunque no se superen esos parámetros también están en unos niveles muy elevados hay muchas cosas que hacer se puede por ejemplo si no se puede reducir a corto plazo el tema del flúor hay que bajar el precio y además echarle una mano a las familias más necesitadas que están viéndose obligadas a comprar agua embotellada porque el exceso de flúor no se elimina cuando hacemos el potaje en casa y utilizamos agua del grifo con exceso de flúor ese exceso no se elimina al cocinar los alimentos el flúor se queda en la comida bueno pues ayudemos un poco a las familias más necesitadas que se están viendo obligadas a pagar agua embotellada porque el ayuntamiento no les da un servicio en condiciones hay que eliminar una injusticia que es que a los laguneros les cobren 34 euros cada vez que si alguna familia tiene la desgracia de que le corten el servicio y va al ayuntamiento a pagar su recibo y le pide al ayuntamiento que le vuelva a poner el agua en su casa tiene que pagar una multa de 34 euros simplemente porque el ayuntamiento le dé al botón y vuelve a suministrarle el servicio de agua en Santa Cruz se cobran en torno a los 16 euros y en ayuntamientos como Las Palmas que es un poco más caro en torno a 20 en la laguna estamos hablando de 34 euros por persona muchas veces más cara la cuota del reenganche que el propio recibo hay muchas cosas que hacer y yo creo que llevamos 20 años padeciendo esta situación y bueno no se resuelve no se termina no se termina de resolver básicamente porque el ayuntamiento quien gobierna el ayuntamiento en estos momentos llegado el momento de sentarse a tomar las decisiones está pensando más en la cuenta de resultados del beneficio a final del año y que siga habiendo unos beneficios pues de un millón y medio de un millón 300.000 de un millón 400.000 euros todos los años que de prestar a los vecinos un servicio público de calidad el otro día leí unas declaraciones supongo que habría mucha gente que las leyera de un catedrático de la Universidad de La Laguna precisamente me parece que era el doctor Harrison un eminente catedrático que que opinaba vamos que manifestaba que preceptuaba que todos esos excesos en el flúor provocan realmente enfermedades que no es ninguna que no es ninguna broma claro para eso para eso existe una legislación que ha establecido unos valores no por caprichos sino porque hay unos estudios incluso de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea que establece unos parámetros a partir de los cuales el agua no se debe tomar y se prohíbe directamente pero es que además ese valor que establece la ley a partir del cual no se debe tomar aunque estemos en el límite legal en que el agua sigue pudiendo beberse pues bueno digamos desde el punto de vista de la salubridad no es un agua de calidad entonces bueno aquí solo hay dos soluciones o bien se mejora la calidad y si no se puede que se diga pues es el precio no me cobre usted un precio por un agua teóricamente de una alta calidad porque no me la está usted suministrando usted comentaba también hablaba de los comedores escolares de los comedores sociales citaba la cifra de los hijos de 25 familias en las Mercedes pero supongo que las Mercedes sería un ejemplo que usted puso porque hay más familias afectadas en que sus hijos pues por carencia de plazas de comedores escolares o por no tener suficiente dinero o por tal no se están atendiendo igual que con los comedores sociales que además van en aumento desgraciadamente bueno son dos cuestiones con respecto a los comedores escolares un problema que la consejería de educación ha decidido cerrar el grifo de los comedores sociales y se están produciendo situaciones realmente en fin paradójicas como el caso de 25 familias efectivamente respecto al colegio público de las Mercedes que se han quedado sin comedor incluso ellos proponiendo pagar el monitor hacer el esfuerzo económico que fuese para prestar ese servicio porque es que además este es un servicio que es muy necesario todos los que tenemos niños en edad escolar lo sabemos si nos quitan el comedor nos parten la vida laboral porque no hay posibilidad de arreglarlo y además por tanto es una medida de conciliación de la vida familiar con la vida profesional bueno la consejería ha decidido tomar esta decisión que es injusta y que además es un disparate y luego está el tema de los comedores sociales en la laguna la laguna no tiene un comedor social público los comedores sociales que operan en la laguna hay dos y son privados son de organizaciones voluntarias que hacen todo un esfuerzo tremendo por prestar un servicio que no presta el ayuntamiento y que no es suficiente y no se les puede exigir más porque ellos hacen lo que pueden es decir ellos por ejemplo durante el mes de agosto se van de vacaciones los voluntarios es normal bueno pues durante ese mes no hay quien les sustituya ese servicio o solo pueden dar una comida al día o no dan comida los fines de semana porque son voluntarios y no se les puede exigir más nosotros hemos pedido que el ayuntamiento de la laguna tenga un comedor público un comedor social público sabemos que no es la mejor solución no es la que más nos gusta es una política de choque pero es que en la situación en la que estamos se puede hacer teoría de las ayudas sociales todas las que se quiera pero si hay una persona que un día en concreto necesita comer no se le puede mandar a los servicios sociales del ayuntamiento para que rellene un formulario y que espere tres días a que le den un bono porque es que necesita comer ese día entonces hay que ser ágiles bueno ¿qué estamos consiguiendo con esto? pues que se produzcan problemas colapsar esos comedores sociales privados que prestan un servicio espectacular y a los que hay que apoyar y además trasladarle una presión por ejemplo al comedor social de Santa Cruz porque es lo único que hay en la área metropolitana que es un comedor público que a mí me parece injusto hay que compartir las cargas sociales y yo creo que es necesario que la laguna tenga un comedor público un comedor social público y estoy seguro que todos los laguneros están de acuerdo con esto aunque desde el punto de vista técnico de los asuntos sociales se considera una medida desfasada o se considera una medida que no va a sustituir el problema pero es que insisto por mucha profesionalización de los servicios sociales que exista que me parece muy bien alguien que quiere comer un día y no puede no va a ir no le resuelves el problema con un trámite burocrático que tarda tres días en que le den un bono para que vaya al supermercado a comprar porque no resuelves el problema concreto y esa es una realidad que está ahí señor Matos usted cifraba creo que en 30.000 los vecinos laguneros que están bajo el umbral de la pobreza ¿no exagera usted un poco en la cifra? no, probablemente me quede corto probablemente me quede corto estos son unos datos que salen de la comparativa de tres estudios que no que no tienen no tienen sospecha de tener ningún tite político informe anual de Caritas el informe que elabora la obra social de la Caixa y el informe que elabora el Instituto Canario de Estadística todos los años ahí hay un baremo que de entre un 15 20 hasta un 30% depende del estudio que cojamos establece que digamos es la pobreza relativa en el municipio de La Laguna todos sabemos el umbral de la pobreza relativa personas que viven con menos de 500 euros al mes bueno La Laguna tiene 150.000 habitantes cogiendo el dato menos escandaloso el menos grave porque insisto por ejemplo Caritas eleva esa cifra pues estamos hablando de 30.000 personas que se sitúan en una situación de vivir con menos de 500 euros al mes en un municipio en el que existe esta realidad social donde no hay un comedor social público donde no hay un albergue municipal donde hay 18.400 desempleados pues hay mucho trabajo por hacer y yo echo en falta que a veces estas realidades se afronten y se hablen con que estén sobre la mesa hay un empeño continuo en hablar de los datos positivos que a mi me parece bien me parece estupendo que hablemos que se hablen y se pongan en valor datos positivos del municipio yo me alegro de que La Laguna vaya bien de que hay un auge comercial por ejemplo en las principales calles del centro de La Laguna me parece fantástico pero bueno La Laguna es mucho más que la calle Erradores La Laguna no empieza y termina en la calle Erradores La Laguna es Bajamares La Punta es Tejina Valle de Guerra Los Baldíos La Cuesta Tacos incluso el centro no es solo la calle Erradores es la calle Carreras San Benito Padre Ancheta San Juan bueno el otro día visitábamos unas viviendas que están a pocos minutos de la calle Erradores las viviendas del Centurión donde se está viviendo una situación dramática ¿no? Efectivamente ¿Y qué es lo que pasa con esas viviendas? Esas viviendas están afectadas por aluminosis se detectó hace más de 10 años se firmó un convenio entre el gobierno de España el de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna para resolver ese problema el dinero teóricamente está está garantizado y simplemente por una dejadez y por una desidia burocrática del gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de La Laguna estas personas continúan viviendo unas situaciones que son simplemente infrahumanas compañeros míos salieron llorando de alguna de esas viviendas y esto ocurre a poco más de 3 minutos de la calle Erradores donde hay un auge comercial y donde hay otra realidad ¿no? Bueno pues estas son las realidades del municipio de La Laguna de las que hay que hablar es decir alguien tiene que ocuparse de estas personas todo no es la noche en blanco y el patrimonio el aniversario del patrimonio de la humanidad que está muy bien que nosotros lo apoyamos que nos sentimos además copartícipes de ese éxito por muchas razones pero esto no puede hacernos olvidar que hay un montón de personas de La Laguna que no viven esa realidad y que hay que atender y no hay que irse muy lejos del centro de La Laguna simplemente hay que caminar un poco ¿no? Viviendas sociales ¿hay suficientes viviendas sociales en este momento impulsadas por el propio Ayuntamiento? Nunca serán suficientes que si un Ayuntamiento no tiene la capacidad por si solo de arreglar el problema de la demanda de viviendas en una situación social como la que vivimos en estos momentos lo que ocurre es que durante un montón de tiempo yo creo que el Ayuntamiento cuando obtuvo la posibilidad de hacer viviendas sociales porque la situación económica era buena se durmió dejó pasar un tiempo precioso donde había dinero donde habían créditos donde las entidades bancarias estaban dispuestas a prestar donde las empresas constructoras estaban dispuestas a invertir yo creo que ese tiempo se dejó pasar y hoy lo estamos lamentando porque hoy es verdad que la situación económica hace que los recortes sociales y los recortes presupuestarios sean muy importantes y en un momento en el que podríamos tener un parque de viviendas públicas mucho mayor para una demanda también mayor de viviendas pues no lo tenemos bueno vamos a ver cómo podemos afrontar esta situación yo creo que hay que echarle un poco de imaginación hay que ir a fórmulas que se han puesto en marcha en otros lados como el fomento de viviendas de alquiler y sobre todo a veces parece un poco disparatado que exista una sociedad municipal de viviendas que al mismo tiempo Santa Cruz tenga otra sociedad municipal de viviendas que por otro lado esté el gobierno de Canarias con el Instituto Canario de la Vivienda bueno al final se produce ahí una división de esfuerzos que muchas veces no se entienden pero bueno hay que atender esta demanda con urgencia la vía exterior y el parque tecnológico de Genet el parque tecnológico yo creo que es un episodio bollornoso de cómo la laguna ha perdido digamos fortaleza institucional en esta última etapa bueno hemos perdido la oportunidad de poder desarrollar en el municipio de la laguna en unos terrenos que ya estaban urbanísticamente preparados para eso unos terrenos en los que se nos dijo en su día y se hizo una operación urbanística importante para ubicar el famoso NAP que se nos vendió como la panacea de una inversión de que por fin el modelo económico iba a cambiar las nuevas tecnologías bueno al final el NAP no está tampoco en Geneto se llevó al sur cuando se decidió trasladar el NAP se nos dijo bueno no se preocupen porque no va a estar el NAP pero aquí se va a desarrollar el parque tecnológico de Tenerife y lo cierto es que al final no se va a desarrollar tampoco ¿por qué? pues simplemente porque había una debilidad de la laguna de defender su candidatura por decirlo de algún modo a ubicar y albergar ese parque tecnológico y no ha habido ningún interés y al final ese parque tecnológico parece que se va a terminar ubicando en otro municipio concretamente en Covas Blancas en el municipio de Santa Cruz de Tenerife algo que no es explicable porque un parque tecnológico debe desarrollarse al amparo y bajo el cariño de la universidad y la universidad está en la laguna los terrenos de Neto están prácticamente a dos minutos de la universidad habría que tratar de desarrollar ese parque conjuntamente con la universidad de la laguna en un modelo diferente al que se ha apostado en la isla de Tenerife de parques tecnológicos y más parecido al que se ha apostado en la isla de Gran Canaria que yo creo que es mucho más inteligente donde la universidad tiene un papel preponderante y donde además ya están lanzados yo creo que aquí al alcalde le ha faltado impulso y al final nos hemos conformado con unas oficinas en la torre de químicas en la universidad de la laguna y una no se sabe qué en la mesa mota con lo cual al final de ser la sede de ese parque tecnológico nos vamos a convertir en una sucursal lo cual significa renunciar a más de 1500 empleos directos que se podían generar aparte de los indirectos de toda la actividad de servicios etcétera que se iba a generar en torno al parque tecnológico y de unas subvenciones que superan más de 50 millones de euros que se han perdido y bueno yo todavía no tiro la toalla sigo peleando porque ese parque tecnológico está en la laguna ¿no? ¿Vía exterior? bien ¿ahí se han cumplido? Bueno la vía exterior yo creo que siempre lo hemos dicho vamos a ver aquí nos metemos un poco en el diseño de las infraestructuras de comunicación no solo de la laguna sino de la isla de Tenerife y lo que no se puede hacer es poner sobre la mesa tres o cuatro infraestructuras con un impacto ambiental muy importante con un esfuerzo económico también muy importante todas exactamente buscando la misma finalidad si hemos decidido apostar por un modelo de comunicación de un transporte público barato y ecológico como es el tren que busca precisamente eliminar el uso del vehículo privado y para facilitar los accesos y los movimientos de tráfico en la isla de Tenerife y que hay un tren del norte y un tren del sur y hay un tren que viene del norte y comunica por el sur precisamente por la laguna no tiene ningún sentido que al mismo tiempo que estamos apostando por eso sigamos apostando por una vía cuya finalidad es desviar el tráfico de vehículos privados que vienen del norte de la isla hacia el sur porque al final es seguir fomentando el uso del vehículo privado sobre todo cuando además supone la eliminación de un millón de metros cuadrados de suelo rústico por lo tanto los impactos de las infraestructuras en el territorio hay que medirlos y hay que tratar de no hacer tres infraestructuras para lo mismo o hacemos el tren o hacemos la vía exterior y que no traten de confundir a la gente entre lo que es la variante de la autopista que es esa especie de proyecto de lo que es la autopista del Tenerife la autopista del norte desviarla a su altura a su llegada a Guamasa a la Cruz Chica desviarla y que venga a salir prácticamente al Parancheta por detrás del aeropuerto y otra cosa es la vía exterior que es un ramal que saldría desde bajo menos la cabecera un poco más arriba de la cabecera de la autopista hacia el sur que son dos cuestiones distintas y además ya existe una vía que hace esa función que está infrautilizada que no está que lo que hay que hacer es mejorar sus accesos que no está colapsada de tráfico que es la autovía Santa María del Mar Las Chumberas Plan General de Ordenación Bueno ese es el gran fracaso de este mandato a ver cuando se produce el cambio de alcalde el cambio de alcalde que todo el mundo ya sabemos cómo se produjo Ana Brahma se presenta a las elecciones le solicita a los laguneros una mayoría absoluta y un año después se va y dejan su puesto a alguien que bueno es una decisión legal está contemplada la ley pero deja un alcalde que no ha sido elegido en las urnas y que administra una mayoría absoluta que no obtuvo en las elecciones su primer discurso como alcalde dice su primer reto es la aprobación del plan general bueno al final lo que ha decidido el equipo de gobierno en la laguna es posponer traer al pleno el plan general hasta después de las elecciones bien esto está motivado o tiene su base en una motivación pensando en los interés del municipio en su desarrollo urbanístico en potenciar sectores económicos estratégicos para el municipio no lo está en un municipio insisto que tiene 18.400 desempleados me parece un absoluto disparate que la principal herramienta de impulso económico que tiene el ayuntamiento como es el diseño del plan general de ordenación urbana se posponga un año simplemente porque le viene bien a un señor y a un partido que no quiere asumir ni un solo coste electoral antes de mayo pensando en sus propias expectativas políticas no pensando en el futuro del municipio y eso es un error porque el mundo no acaba el 22 de mayo del próximo año el mundo continúa y esas 18.400 personas que buscan un empleo en la laguna se merecen que los políticos que les representan se sienten a tratar de traer a probar y poner en marcha ese plan general lo antes posible quería preguntarle usted ha señalado en fin cómo se produjo el relevo o el cambio de tal ¿ve diferencias grosso modo desde la gestión política entre el actual alcalde y la anterior alcaldesa? yo básicamente encuentro dos encuentro muchas pero encuentro dos fundamentales la primera yo creo que la laguna ha perdido peso político en el conjunto de Canarias en el sentido de que se ha convertido en un chollo para el resto de las administraciones el gobierno de Canarias y el caballero de Tenerife le imponen a la laguna todas las acciones que quieren el parque tecnológico es un ejemplo claro de cómo la laguna pierde una inversión de más de 50 millones de euros y que puede generar más de 1500 puestos de trabajo porque una institución decide que prefiere que esté en Santa Cruz y la laguna no ha jugado ahí un peso importante es un ejemplo de cómo ha perdido de fortaleza institucional o cómo le han colado las infraestructuras viarias sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos del municipio de la laguna lo veremos en unos meses o cómo le van a terminar imponiendo por ejemplo un trazado concreto del tranvía hasta el aeropuerto que no quieren los comerciantes de la laguna y que se va a dejar debajo de la mesa hasta después de las elecciones y por otro lado creo que quienes han salido perdiendo mayoritariamente han sido los barrios de la laguna yo creo que en estos meses lo que ha habido es una obsesión y un vuelco tanto presupuestario como político y de gestión con dos calles céntricas de la laguna y estoy en detrimento de todos los barrios y los pueblos yo creo que es una realidad no hay más que darse una vuelta por los pueblos y por los barrios de la laguna para que hablar con la gente y nos han abandonado todo es para el centro todo es para y no centro centro porque solo hay que ir a hablar con la gente de San Benito o del Coromoto o del Camino de la Villa o del Parancheta que también se consideran centro de la laguna pero que se encuentran en una situación de que se sientan agraviados por ese esfuerzo constante del equipo de gobierno en dos calles de la laguna yo creo que esto serían dos cuestiones elementales sin contar otra que a la gente no le interesa nada pero es como nos ha como nos ha tratado como nos han tratado de digamos de pisotear a la oposición en este último tramo y he visto cosas que Anora más no hubiera hecho en la vida es decir hay compañeros míos por ejemplo de grupo que hemos tratado de hacer un esfuerzo de fiscalizar y controlar se nos niega el acceso a todos los expedientes el acceso Ustedes tienen derecho legal Sí, claro lo que pasa es que lo que pretende en la coalición que nadie en el evento de la laguna es que cada vez que pidamos un expediente y no nos lo den vayamos al juzgado y yo creo que eso no debe ser así esto con Anora más no ocurría nosotros pedíamos un expediente y bueno en el tiempo prudencial que tarda en el funcionario en poder hacer las copias y tal lo teníamos encima de la mesa y no había ningún problema hay compañeros míos que han tenido que copiar a mano un expediente porque se nos ha negado incluso el poderlo fotocopiar a personas que además hemos sido elegidos por los vecinos en una urna tanto como los que forman parte del equipo de gobierno no creo que nos merezcamos ese trato no nosotros sino los vecinos a los que representamos Oiga, dígales algo positivo ahora por motivo de la Navidad parece que va a haber un ahorro en alumbrado de 100.000 euros Bueno, me parece bien espero que esos 100.000 euros que se han ahorrado en el alumbrado se destinen a un buen fin no se vayan por ejemplo una vez más a otros capítulos que todos conozcamos espero que vayan por ejemplo a asuntos sociales o a incrementar las ayudas a los libros escolares que por cierto en la laguna fíjese usted destina al ayuntamiento para material escolar para ayuda a los padres al material escolar 100.000 euros y por ejemplo en fiestas nos gastamos más de un millón y pico de euros en todos los años bueno, esas son las paradojas si ese ahorro energético en las bombillas de navidad sirven para que se aumente en 200.000 euros la ayuda al material escolar yo estoy encantado Bien, nos quedan muchísimos temas yo ya preveía al principio de la entrevista de que probablemente sea la primera de una serie de entrevistas antes de producirse las elecciones hemos dejado pero se nos ha agotado el tiempo y esto es algo inesorable es una dictadura lo del tiempo sé que no me va a decir los nombres porque ya de antemano me parecería hasta ilógico que me lo dijera en este momento y aquí y ahora pero sí que quería rogar como última pregunta si nos pudiera dar un poco el perfil de quienes le van a acompañar en la candidatura de sus compañeros por lo menos el perfil sin nombres y después que cada cual pues interprete el perfil como le prueba Pues mira el perfil es muy sencillo gente gente sencilla gente honesta gente honrada gente que esté muy conectada con la realidad cotidiana de las personas yo prefiero gente que esté muy apegada al terreno que sepa bien los problemas de los barrios y de los pueblos de la laguna a grandes técnicos y filósofos de la política que me parece muy bien a mí es un tema que me apasiona pero creo que son momentos en los que hay que estar muy pegado al terreno y sobre todo gente que comparta unos principios básicos de que la vida de la ciudad no se mejora desde principios de igualdad de respeto a las diferencias de solidaridad y que sean gente básicamente de la casa yo creo que hay en el partido socialista en la laguna un montón de hombres y mujeres capaces de poder tomar las riendas del ayuntamiento y yo discrepo un poco de esas grandes cuando se puso en esos grandes fichajes del umbrón en otras candidaturas que ya se están anunciando algunos por ahí que eso al final lo que demuestra es que dentro de casa no hay mucho donde elegir entonces básicamente gente honrada gente honesta gente trabajadora y que esté muy apegada a los problemas cotidianos de las personas bien pues muchas gracias se me ha llegado al final desearles un feliz navidad un feliz 2011 que gane el mejor usted quiere agregar algo arreglar algo agregar agregar no no yo simplemente querría bueno decirle a la gente para terminar que somos muchos más en la laguna los que pensamos y creemos que hace falta un cambio que somos muchos más los que creemos que las cosas pueden cambiar y que no hay que conformar ni hay que resignarse y que todos nos pongamos de acuerdo en producir un cambio en el ayuntamiento de la laguna después de 30 años de gobierno de coalición canaria que las cosas pueden ser diferentes y que algunas de las cosas que se están haciendo bien hay que continuar haciéndolas bien que otras que no se están haciendo hay que hacerlas y otras que se están haciendo mal hay que mejorarlas muy bien pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes deseándoles como siempre bueno que sean felices en la medida de lo posible que se están haciendo mal